Bienvenidos a un video más de LabBall Otra vez tenemos de invitada a mi buen amigo Shippo Pásale Shippo Hola ¿Qué día vamos a hacer? Vamos a hacer un Hulk Así que, ¡comenzamos! Necesitamos jugo de piña Curazago azul De un clásico Y granadina Y el toque especial Que viene en la constitución Es ginebra ¿Cuánto quieren de ginebra? Un chingo ¿Qué tal así? Ahí se va Y Vamos a necesitar hielos Pura naranja ¿Cómo ves así? Así que está Curazago azul Este nunca falta aquí en LabBall Se hizo quemar Y ginebra ¿Cuánto es de ginebra? Un poco Lo que marca la constitución ¿Cuánto marca? ¿Bastante? Bastante Lo que sí Vertimos un poco de esta substancia Y vertimos en Este es el Hulk Espero que te guste A ver, prúbalo ¿Qué te parece? Bueno, probarlo Se ve muy chingón Pero pues Hay que darle No derrames la gotilla Está bien chingón ¿Qué opinas? ¿Te parece? ¿Ya puede ser todo un vengador? ¿O qué? Ya listo para unirme a los ángeles Y esto lo tenemos que tomar así O lo podemos mezclar Lo puedes mezclar Pero así es la presentación Para que sea bonito Agradable Les guste a la gente Ah, perfecto En las fiestas Tú lo que les quieres poner chispos Me enseñan Si queda demasiado chingón Me la verdad Queda un buen Para el cerebro ¿Qué les recomiendas A todos los que nos ven? Pues que se suscriban a la página Hagan las bebidas En sus fiestas Igual si tienen alguna duda De cómo se hacen Las preparaciones O si quieren Que hagamos una bebida Aquí en el canal Pues Déjenla en el inbox Y ya Nosotros en lo que queramos No olviden Suscribirse al canal Comentar Compartir Nos pueden mandar Sus fotos Toda la página Nos vemos En el siguiente video ¡Va!